Aún no se sabe cuánto será el incremento aprobado para los burócratas del municipio capitalino para este 2024, pero esperan se logre aún y con el cambio en la dirigencia sindical. De acuerdo a lo que señala Guadalupe Yaacamal, actual dirigente de ese sindicato de trabajadores, los incrementos están en las propuestas sobre la mesa y será hasta el mes de junio cuando se darán a conocer los mondos que pudieran estarse dando con la venia del ayuntamiento capitalino. En relación al pliego petitorio, ya les comenté de que según las condiciones generales del trabajo, en septiembre del 2023 fue depostada al ayuntamiento para efectos de que sean considerados dentro del presupuesto de egreso 2024. Y que esas a su vez, hasta mayo, parte de lo que es mi administración, se tiene que buscar un diálogo con la administración, pero derivado de que el día 3 de mayo termina mi gestión, vamos a dejar en la entrega-recepción el procedimiento y proceso por venir de todo lo que se tiene que hacer para que en el mes de junio, el día del burócrata, sean anunciados los incrementos y los acuerdos que lleguen con la administración. Esta situación aún está sobre la mesa para planteamiento, dado que desde el mes de enero los trabajadores tuvieron incrementos salariales derivados del decreto presidencial. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.